Easy go Cuando doy la espalda me viven criticando Y cuando me volteo me lo están mamando Así que se vive en el mundo que yo ando De la envidia y de la demagogia Todo el mundo joseando Tú el que se quiere pegar a mí que me tira Pero yo soy un elástico y tú eres una tira En la calle cuando tú me veas tú me tiras Que te la voy a dejar pisa en la cara y la costilla Empezamos con brugalera, vamos por champán En mi coro suenan las pistolas Me lo como como galletitas cancan Y conmigo no puede nadie, ustedes la matan Me tiran pilas de mujeres pa' que yo las siembre Pero mi ñema está llena hasta el otro diciembre En la garganta me suena a todos millones Porque todos los días me estoy buscando un millón El dueño de la calle que es lo que tú estás atrasado Yo no hablo dos veces, yo soy un desconectado Y ambos doy aquí una huevo y cinco apartamentos No te duele que yo diga lo que tengo en la mente No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando Ya no son las mujeres, son los tigres que están mamando No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando Ya no son las mujeres, son los tigres que están mamando La letra mía parece que fueron escritas por el señor de los cielos Tú como que me quieres jala pa' atrás Pero yo cada día más me elevo Tengo mi cuarto y no debo Contándose me queman los dedos Tenemos a las mujeres, también a los tigres mamando huevos Un trago largo a mi garganta para aquellos que no me aguantan El dinero que tengo es porque estoy trabajando cuando tú te levantas Me mandan, te adiciono porque no me querían vivo Te quieren morir hoy pa' hacerte un Instagram en vivo La gente nada más dice coño el tipo de progreso Y no ve lo que uno pasa en ese proceso No tengo culpa de tu necesidad Tú no vas a sonar, no vengas con tu habilidad No estamos gente, siga bollando Que tú eres la reencarnación de la asquerosidad No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando Ya no son las mujeres, son los tigres que están mamando No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando Ya no son las mujeres, son los tigres que están mamando Ya no son las mujeres, son los tigres que están mamando Estoy que con el jean la rata y yo Va a correr la sangre si me quilló Ustedes no dan nota como fuma cigarrillo Y la manta da manota que apuñala el kilo y lamba el cuchillo Tenemos el mando, lo tenemos dividiendo bando Porque la envidia lo está matando Ya no hay verdad nadie así que siga bollando Y que se viren los que se van a seguir virando En la grada lo tengo mirando Y van a seguir mirando como seguimos matando Entre meses el movimiento estoy controlando Por la red de ellos hablan mierda y de frente están mamas Me tienen corte, no devuelven, no sirven pa' crack Mi pistola siempre tiene el martillo pa' atrás Empezaron adelante y ahora están atrás Sálgase de la cocina que aquí vamos a cocinar La papá moloto y el que se cruza se quema Como tus ojos y ve los diamantes en mi carena Mamá quema, ese flow changa no me da nota La costurra tengo llena como 60 más cosas El mejor libra por libro y no soy el que más peso Tienen que dámelo, sácamela con aderezo Estos perros se ponen locos cuando ven par de peso Y yo me cuento cuando con 8 millones de pesos Llegan el proceso, no se me cae la venta Y los cuero entregan eso más rápido que avimenta Yo soy la droga en el que hace porque tiene sed Y huevo tiene más demanda que lo de presta Los picantes, vetos principiantes La cubana y el Robin con los diamantes El lleva como los trofeos, un simuletante El cuyo ya no es prenda como los tiempos de antes Mierda pa' tu firma, mierda pa' tu sello Los que valen tu civil yo lo tengo en el cuello Ustedes son de uno, son de ellos Dime pa' quitarte lo que te quede cabello Los envidiosos que se burlan se quedan mamando Los que no confían se quedan mamando Los que digan tan heavy se quedan mamando Tú lo voy hablando y después están plagoseando Oye, se la voy a poner en guineo ¿Guineo? Sí, es que en China la pone todo el mundo A mí no hay que soltarme en banda A mí que déjame caer por ahí mismo, eh Chelo Chá, Herrera City La Manta, Los Ríos City Puloma, Villa María City El Jefe Records El 12 de Jaina City No lo intenten No me caigan atrás Se van a fundir Chá, Chil 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.